Buenas locos, aquí Malen trayéndoles un video de cómo instalar el mod SMX para 7 Days Today Y bueno, vamonos directo al punto En el link del video podrán encontrar 3 links En los primeros 2 les doy 2 alternativas para descargar los mods que necesitamos para el SMX para cualquier servidor Ok, el primer link los va a mandar a Nexus Mod, que es una página bastante oficial de mods Para descargarlos en esta página van a tener que registrarse, iniciar sesión Y una vez que lo hayan hecho, podrán descargar los mods de este lugar Los que vamos a necesitar en este caso van a ser el HUD, el UI El menú es un extra para la interfaz cuando uno entra al 7 Days Pero pues eso no nos interesa ahorita Si ustedes quieren descargarlo, adelante, sean libres de hacerlo Realmente no afecta nada en la jugabilidad del juego Bueno, para descargarlo simplemente nos vamos a ir a los descargas manuales Pueden darle clic o simplemente abrirlo en otra pestaña Una vez aquí le dan descarga lenta, Slow Download Y tras unos pocos segundos la descarga empezará automáticamente Aquí está el primero y el segundo Una vez que tengan las descargas lo que vamos a hacer es ir a Steam Y en 7 Days Today le damos propiedades Archivos locales y ver archivos locales Esto nos abrirá directamente la carpeta donde tenemos guardado nuestros 7 Days Aquí como pueden ver yo ya tengo mi carpeta de mods con ellos instalados Bueno, en este caso lo voy a eliminar Simplemente una vez descargados los mods volvemos a nuestro navegador Le damos mostrar en carpeta y nos vamos a dar las descargas Abrimos esta y aquí vamos a tener el mod Lo único que vamos a hacer es arrastrarlo a nuestra carpeta Y listo Aquí ya va a estar instalado el HUD Ahora hacemos lo mismo con el UI Simplemente en nuestra carpeta de descargas Abrimos el UI y la carpeta de mods la arrastramos Listo, aquí ya están los dos Como pueden ver aunque la carpeta de mods la arrastres No te va a borrar nada de lo que ya hay Simplemente te va a escribir lo extra Entonces ya tenemos estos dos mods instalados Y con eso ya pueden ustedes ingresar a cualquier servidor que use interfaz UI o HUD SMX Bueno, generalmente pueden entrar pero van a ver todo transparente o no van a poder ver la interfaz en sí Este es el primer método usando lo que es el Nexus Mod Que es una página bastante oficial que muchos conocen Ahora, si ustedes no les da la idea o simplemente les da pereza registrarse Entonces está el segundo link en la descripción del video Es un archivo directo desde Mediafire Simplemente le vamos a descargar Nos va a bajar esta carpeta de mods Y dentro de este RAR van a estar los dos mods ya puestos Entonces igual simplemente lo van a arrastrar acá Y se va a instalar En este caso me va a decir reemplazar los archivos Porque obviamente son exactamente los mismos archivos Y ya se va a instalar Esta es la segunda opción que les doy para instalar Pueden usar cualquiera de las dos funciones Les digo Mediafire es más directo Y publicidad de... Obviamente esta página se vive con publicidad Y bueno, en caso de que no tengan un RAR Recomiendo que descarguen el WinRAR Aquí también va a estar en el tercer link de la descripción Simplemente van a Spanish Y bajan la versión de 64 bits Les va a bajar un EXE Esta es una página completamente oficial de WinRAR Así que no se preocupen Y pues simplemente le dan dos clics aquí Y les va a instalar en el WinRAR Aquí ya lo tengo instalado Así que pues no es necesario que lo instale Y bueno, sería todo Ya con eso ustedes pueden entrar a lo que son mods Perdón, mods no Servidores de 7 Days Con el SMX instalado En este caso pues voy a abrir mi 7 Days Y voy a entrar a cualquier servidor que yo tenga O sea, con que usted... Ah bueno, eso también También va a afectar los juegos que ustedes abran Y si ustedes saben un servidor nuevo Va a salir con esta interfaz Si ustedes quieren eliminar dicha interfaz Lo único que tienen que hacer es volver a esta carpeta Y eliminar lo que tengan en la carpeta de mods Aquí Simplemente van a eliminar esto Y listo, ya no debería haber problema Se va a instalar el mod Como les digo Como les digo, perdón Esto solo va a afectar A la interfaz que ustedes tienen dentro de algún servidor O cuando ustedes crean una nueva interfaz Mira, por ejemplo Voy a continuar este Una vez que cargue Voy a mostrar la interfaz Y simplemente como se ve Como quiera Si ustedes ven el SMX Generalmente ya tienen una idea de como se ve La verdad es un aspecto muy genial para el juego Y pues si ustedes quieren entrar a un servidor Que tenga este mod Entonces tienen que tenerlo instalado en su breve carpeta O no van a ver nada Lo van a ver de forma transparente Como pueden ver Aquí está Esa es la interfaz Lo que es el UI y el HUD Les va a cambiar lo que es las barras De vida Comida Todo eso Las barras de ítems Su inventario Las quests Algunas cosas todavía no están implementadas Porque por ejemplo El sistema de quest El menú creativo sí O el sistema de part Pero bueno En sí generalmente esto sería lo que es la instalación Y uso del mod de SMX Tiene mucha interfaz Es muy cool Como pueden ver Simplemente es un cambio de apariencia Y no afecta nada en su jugabilidad Si ustedes quieren otra jugabilidad Sería instalar algún otro tipo de mod Y bueno Eso ya sería en otro En otro video O en alguna otra ocasión Por mi parte sería todo Espero que les haya servido Adiós ¡Suscríbete al canal!